Ya la Bruja del Cielo prometo no destruir completamente tu reino. Yo no haré esa promesa. Arrendéme con él. ¡Ay, bueno! ¿Qué se le va a hacer? ¡Noche! ¡Cama, cama! Guardianes del reloj. Maestros de la dimensión. ¡Sean testigos! ¡Por mi poder, los obligo a aparecer! Pasado y presente. ¡Sean uno! ¡Despierta en el terror de una era olvidada! ¡En este momento, que es todo momento, en un parpadeo! ¡Darren, el antiguo durmiente, despierta! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No tenía final! ¿Eso tiene algún sentido? ¡Sí! ¿Quieres conquistar el reino caramelo? ¿Qué es eso? Es un lugar que contiene los niveles más altos de afecto sentimental y cariño en todo U. ¿Qué es, cariño? ¿Qué clase de mundo es este? ¡Un sentimiento que uso en mi magia para conseguir poder, como esta camisa que era la preciada posesión de la princesa! ¡Con los sentimientos de esta camisa fui capaz de llamarte! ¡Yo no entiendo! ¡Explícame todo esto! ¡Lo haré! ¿Este reino de caramelo? ¡Sí! ¡Lo voy a dejar en ruinas! ¡Convertiré a la gente en sal! ¡Sí! ¡Y aderezaré un millón de comidas con sal! ¡Y las comeremos por la eternidad! ¡No es mi plan exactamente, pero estarás bien! ¡Lo prometo! ¡Yo prometo también llevar destrucción a tal grado que afecte a todas las realidades! ¡Ok! ¡Lo discutiremos luego! ¡Todas las realidades! ¡Después lo discutimos! ¡Destruye el campo de fuerza, Darren! ¿Cuánto más resistirá el campo de fuerza, princesa cara cuadrada? La magia del durmiente es más antigua que la leyenda. No sé cómo desarmó a los dos guardianes de goma de mascar, pero al menos mi tecnología es excelente. El campo resistirá suficiente para que pienses en un plan fallido. ¿Coronel Elotito? Eh, sí, princesa. Prepara los cañones, ¿entendido? Si atraviesan esa barrera, no quiero verme obligada a usar las tropas en tierra. Lo haré, princesa, y quiero decirle... Gracias por poner a este viejo de vuelta en acción. No he sido el mismo desde que mi adorable Linda falleció. Sí, buena suerte. Ah, traté de tener citas, ¿sabe? Pero esas jovencitas creen que soy muy serio o algo así. ¿Por qué no sales con alguien de tu edad? Mentita ya, por favor. Esto ya se prolongó. ¡Pues entonces termina! Llamaré a la legión de los Cadmus los dientes de dracón. ¿Cómo se supone que... ¡Ah, la fiesta comenzó! ¡A cargar soldados! Sí, solo hay que ponerlo ahí, no lo sé. ¡Oh, diablos! ¡Juego! 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 ¡Fin y Jake! Están listos para... ¿Pero qué? ¿Fin? ¿Dónde rayos está Fin? No lo sé, que no estaban aquí. ¡Qué demonios! Está bien. Con Fin, o sin Fin, esta princesa va a pelear. ¿Por qué dejaron de disparar? Se acabaron las municiones, coronel. ¡No tiene sentido, soldado! ¡Así es como uno defiende su reino! ¡Fuego de viluchos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por el reino! ¡Por el reino! ¡Ay, mamá! ¡Sí! 1 ¿Os 우와! 2 2 Lo 2 2 2 2 2 3